Hola que tal amigos de Mascota Deporte, muy buenas tardes, ya si un poquito tardecito pero no me quería quedar sin darles a conocer una novedad, un rumor sobre todo que anda corriendo sobre las filas y los pasillos de la liga balompié mexicano, recuerden que el día 29 de julio, el día miércoles pasado, no se le dejó ingresar al equipo de Cremonese por las situaciones ya conocidas y que pues ya vamos a dejar ese tema en paz, pero si se percataron algunas personas, de hecho comenta mucha gente que en un vídeo que subió el equipo de el club veracruzano de fútbol, se vio por ahí a gente de puerto vallarta, los cuales no deberían de estar según ahí en la reunión, pero se les escaparon algunas imágenes, que tiene que ver esto con lo que quiero comentarles, miren hay muchas posibilidades de que llegue un equipo más a la liga de balompié mexicano y podría ser el número 20, hay tiempo todavía se habla de que ya está el calendario, de hecho Víctor Montiel dijo que el calendario ya estaba y que se iba a dar a conocer más adelante para arrancar el 16 de octubre, pero con la llegada de esta escuadra que parece ser proviene de puerto vallarta, no es el equipo de puerto vallarta que habíamos presentado y que yo les comenté que no había ningún interés de participar en la liga de balompié mexicano, es otro equipo, son otras personas pero que es de puerto vallarta, es un rumor señores pero todo va encaminado a que hay posibilidades de que esto suceda porque es de todos conocidos que está mencionándose por redes lógicamente rumores que se están comentando acerca de este equipo de puerto vallarta, así que vamos a esperar que lo que comenta la liga de balompié mexicano, la asociación nacional de balompié mexicano a través de Víctor Montiel, si es que va a haber lugar para un equipo más para completar los 20 y pues por una parte estaría bien pero ojalá y sea también una escuadra que venga a darle un poquito más de interés a toda esta competencia y también que sea un equipo competitivo para la liga de balompié mexicano, bueno vamos a ver qué pasa, hay visorías señores, comentarles que Lobos Guap estará llevando a cabo visorías para jugadores de la facultad ahí de la benemérita escuela de Puebla y también universitarios que tienen que ver precisamente con la escuela de Lobos Guap, vamos a ver qué pasa ahí y también sacaron que habrá visorías para jugadores profesionales, ex profesionales, no sé, ahí va a haber actividad para todos ellos y ya se están dando a conocer los carteles referente a las visorías, en otro lugar también donde estarán viendo visorías es con la escuadra de los cabos, dicen que hay que esperar qué es lo que estará sucediendo en estos días para dar a conocer las visorías locales, primeramente porque hay talento en los cabos y se van a enfocar primero a tener estas visorías de manera local, otro equipo también que está anunciando sus visorías es el ACACES de Durango, ya está sacando sus carteles que deben de estar atentos los jóvenes como 600 que se fueron a aprobar y que se les va a dar a conocer en un periodo más para que se lleven a cabo estas visorías y los estén llamando, la información que tenemos hasta el momento, ah pero se me olvidaba algo, miren, el equipo de los cabos se va armando dice de atrás para adelante, o sea de la portería a la delantera verdad y ya llegó su primer jugador que va a defender los tres palos ahí en el equipo de los cabos y es el jugador Carlos Velázquez se presenta de esta manera con el equipo de los cabos Hola amigos, soy Carlos Velázquez, cortero, con experiencia en primera división, debuté en el 2006 con Pachuca en liga de 100 campeón con tecos, subcampeón con mineros, mi último equipo capitaleros de Chiapas donde me tocó la fortuna de ser capitán, me siento muy orgulloso de pertenecer a este gran proyecto los cabos FC, tengan por seguro que dejaré todo en la cancha, por la furia naranja, vamos por todo Bueno amigos, pues esto es Mascota Deportes, espero te haya gustado el programa, la verdad este día hice el programa por el rumor que está corriendo de que llega un equipo número 20 a la liga de balompié mexicano y puede ser de ahí de Puerto Vallarta, esperemos que se dé para que se complementen los 20 equipos en la liga, arranquen bien, hagan una buena competencia y pues miren ahora sí que esperemos que Víctor Montiel con toda la asociación nacional de balompié mexicano aclaren lo sucedido ya por todos ustedes conocidos y bueno, si hubo, si son malos o buenos los de Cremonese es otro rollo y a eso se lo dejamos a la asociación y ustedes sabrán cuando van a sacar algo en referente a esa información, lo que nos interesa ahorita es este rumor que un equipo de Puerto Vallarta puede llegar a ser el número 20 en franquicias fundaduras de la liga de balompié mexicano, no se te olvide suscribirte a nuestro canal y darle like a la campanita para que se esté llegando toda la notificación de las noticias de Mascota Deportes, posiblemente mañana te haga un programa muy bueno referente a cómo va a estar la asociación nacional de balompié mexicano y la liga de balompié mexicano en referencia a la situación de los patrocinios de lógicamente los gastos que se tienen que generar todo lo que tiene que ver con cuestiones de cómo va a encarar la liga de balompié mexicano el primer torneo de qué manera les va a afectar o si no les va a afectar o cómo y qué tendrían que hacer para que esta situación no les pegue muy fuertes a los equipos de la liga de balompié mexicano con esta lamentable situación que hay ahorita a nivel nacional de COVID-19 bueno nos vemos mañana y si no pues el lunes a primera hora estaremos subiendo información en Mascota Deportes Mascota Deportes Mascota Deportes Mascota Deportes Mascota Deportes Gracias por ver el video.